Se extiende, lo más que se puede. O sea, la masa ahí sí ya va normal, ¿la teca? No, esta tampoco, esta va un poco seca. Ajá, sí, esta va como... ¿Y esto lo haríamos directamente sobre qué? Un metate. Un metate. Esto es sobre el metate. Sobre el metate, exactamente. Se hace un triángulo en el metate. Un poco de... un rectángulo. Ah, ¿también está? Sí, a la forma del metate, para que queden a la hora de envolver los dos. Digamos que cubrimos todo el metate. Exactamente, el metate. Y ya cuando tenemos el metate, que la masa no haya quedado así como que... Ni tan delgada, ni tan gruesa, extendemos la haba. ¿Tienes? ¿Esto es haba? Haba. Pratícame la haba. El haba es cocida con el tequesqui. ¿O sea, es haba seca? Haba seca, haba... Haba ya seca con cáscara. Ok. Este... Con el tequesquite. Con el tequesquite y sal. Agua y sal. A ver. Y hasta que casi se termine de secha el haba, para que ya sea más fácil molerla. Generalmente se muele en el metate. Ok. Para que se facilite. Entonces hacemos lo que es un rollo. Un rollo de tamal. Y ya que tenemos el rollo, lo que hacemos es cortar los extremos. Cortar el otro extremo. Y aquí vemos cómo quedan las capas de tamal. Una capa de haba, una capa de masa, una capa de haba y una capa de masa. Y esto se envuelve directamente en las hojas de milpan, ¿no? Ya cuando tenemos esto, tomamos el pedazo de tamal, tomamos nuestra hoja de milpan. La característica esta es que tiene como en medio una pepita que es algo dura. Entonces se le retira y lo empezamos a envolver como un triángulo. Se somete a cocción por una hora al vapor y ya. Gracias, Mike. Gracias. Sí, de nuevo. Diga adiós. Gracias, Mike. Gracias.